Entonces, la invitación es, primero, que por favor eviten regalar a los niños este tipo de mascotas. Segundo, si lo vas a hacer, a lo mejor busca uno que está buscando adopción. No compres, sino puedes buscarnos a nosotros en Bienestar Animal. Tenemos cachorros que ya están vacunados, desparasitados y listos para ser adoptados. Y tercer punto es, si regalan y ya no los dicen, no lo puedo mantener, por favor no los saquen a la calle. Hemos tenido denuncias o no los maltraten. Denlos a nosotros en adopción y con mucho gusto, digo en resguardo, perdón, nosotros con mucho gusto vemos quién los pueda adoptar.